Como pueden ver, la pared de la recámara está llena de humedad. O sea, parece cuando llueve, amigos, allá afuera, parece que nuestra pared llora, literalmente escurre el agua. Amigos, venimos a Home Depot y quiero que vean esta promoción. Bueno, venimos por pintura para pintar una pared de la casa. Y quiero que vean que una cubeta regala un galón. Y está en $3,399 y a partir de 3, este, mayoreo, pieza por mayoreo, $2,889. Está súper bien. Color, ¿no? Y además precio mayoreo. Aumentan que tiene primer, más pintura, más impermeabilizante en uno. O sea, todo es en uno. Que en la pared donde la vamos a echar tiene humedad, la paleta de colores. El color que elegimos es este, este. A Oliver le gustó mucho este, pero luego que se ve como azulito. Y este es el más gris. Ya he hecho... ¡Uah! ¿Por qué echaste dos? No, este no fue este porque ya traía el plástico. ¿Sí trae el plástico o no? No, entonces... Trae dos. Esa es para raspar. Ah, pero aquí no está. Vamos a llevar esta, amigas. Cuatro piezas, $185. Tiene su plástico. Una brocha y así. Pues, dependiendo de cómo os quede. Amigas, como pueden ver, la pared de la recámara está llena de humedad. O sea, parece cuando llueve, amigas, allá afuera, parece que nuestra pared llora. Literalmente escurre el agua. Y quiero que vean, me estoy acercando un poquito para que vean toda la humedad que tenemos de este lado. Vean, estas son las lagrimitas que les digo que cuando llueve... O sea, decimos, ¿qué onda? ¿Por qué sudan nuestra pared? Fuimos a comprar pinturita para pintar esta pared. Ya compramos una pintura especial. Vamos a hacer un cambio. Más bien, vamos a retocar esta pared para que se vea bonito. Porque tenemos una sorpresa, amigas. Estoy muy feliz porque pedimos algo para la casa. Y hace muchísima falta también renovar porque urgía ya mi espalda toda torcida. Ya se imaginarán qué es. Pero bueno, entonces vamos a pintar toda esta paredcita para... Este, literal, va a ser súper rápido. Veanla. Pónganle atención de cómo está llena de humedad. De hecho, aquí urge una recámara, amigas. Porque vean nada más de que no tenemos ya también cómo está remugrosa por los chamacos, los piecitos. No se diga más. Vamos a poner manos a la obra. Tocas comprar el área para poder pintar. Así que vamos a retirar lo que es el colchón, las bases. Y vamos a dejar libre lo que es esa zona. El ropero, como tal, no lo podíamos mover porque pesaba un buen. Así que tuvimos que desalojar muchísimas cosas, quitar muchísimas cosas para quitarle peso. Para así poder jalar el ropero. Porque si no, imagínense, pobre columna, oigan. Y ya vaciamos un poquito el ropero para moverlo. Y quiero que vean ahí dónde está, Oliver, cuánta humedad hay. De este lado las manitas cerdas de Zahid. Lo bueno es que esa pintura es lavable. Ahí nada más puedo limpiar porque está bien la pared. Pero pues está súper dañada de la humedad. Pero como le digo... ¡Salud! Como le digo a Oli, ¿cómo vamos a pintar de nuevo ahí si no podemos...? O sea, ven que ya la habíamos anteriormente echado como algo para arreglar y no sirvió. Hoy voy, ahorita te he ido. Voy a ayudar a este pobre hombre. Una, dos, tres. Espérate, me voy a grabar a los amics. Amics, vean, encontramos una araña. ¡Wari! ¡Wari! ¡Se fue para allá! ¿A dónde vas? Miren, amigas, está en la defensiva. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Nada más, miren acá la telarañota que tenía, chicas. Acá atrás está toda la humedad. ¡No manches, vean esto! ¡Cuánta humedad! Y telarañas tenemos, ¿sabéis? No, 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 está horrible. Aquí sacamos las bases para el patio. Para que no estorbaran adentro porque no sé si se acuerdan que la última vez Oliver rompió la pantalla de que se le cayó una base encima de la pantalla. Entonces, pues ya aprendimos de esa lección. Bueno, ya que barrimos hacia Mix, ahorita en la pared lo que estamos haciendo es raspar y quitar todo. Bueno, yo estoy quitando los contactos y Oliver está raspando la pintura viejita y lo que tenga humedad. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Wow! Vamos a pintarla. Oigan, amigos. Un amigo de la escuela me pasó su nombre para jugar Fortnite con él. Héroe 88. ¡Ay, viejo! ¡Vamos a pintar la pared para que esté bonito! ¿Puedo pintar con él? ¿Usted no? ¿Usted? No, gracias. Un recuerdo de la playa. ¿Y la morada? ¿Cuál? Arena de la playa. Ni modo, no importa. Un recuerdo. El cantor se gana el ame. Compramos este rezanador, así que lo vamos a utilizar para rezanar los huequitos que les dijimos. Miren, ya tiene su palita incluida. Aquí estaba ayudando a Oli a rezanar también porque ya se había desesperado de que había tantos hoyitos chiquitos. Y ya nada más yo ayudé a detallar toda la pared. Dejamos secar. Chicas, en lo que se quedó secando la pared en la casa, ¿qué creen? Estoy muy feliz porque compremos una pantallita para el local del centro. La vamos a poner justo ahí. Estoy tan feliz, amigas. La verdad es que va a servir para poner promociones, para que veamos, nos distraigamos un rato. Porque a veces, bueno, el local es casi nuestra segunda casa. Entonces sí, también la pusimos por muchas razones. Hacía falta una pantalla en el local. Tiene un soporte movible. La verdad es que 10 de 10. Me encantó bastante a los niños también. Y con la novedad de que también estamos pintando en el local del centro. Así que aprovechamos en lo que se estaba secando la otra pintura en la casa. Después en otro videíto les enseño cómo va quedando el local del centro. Pero me va encantando. Vamos a comenzar a pintar. La verdad es que ya es otro día. Tuvimos que ir a los locales porque como pudieron ver en los clips pasados, pues también pintamos allá y pusimos la pantallita. Miren qué bonito. Es muy bonito el color. Bueno, ya ahorita Oliver abrió la pintura. Siento que es más clara de la que está puesta. Miren, esta es más como, más oscurita. Y esta es más clara. No sé, siento que, ay no, no, Dios no me hagas arrepentirme. Pero es que mis niños, tan solo con esta que es más oscura, vean cómo se ve ahí negro en esa parte de ahí, toda negra por los niños. Urge una recámara, una cabecera para que ya no ocurra eso. La verdad es que Oliver es un profesional en esto de la pintada, chicas. Antes, antes, muchísimos años atrás, en su antiguo trabajo, uno de sus amigos lo enseñó a pintar. Y la verdad es que gracias al amigo, 10 de 10, como ustedes saben, él fue el que también pintó toda la casa, amigos. Yo igual lo iba ayudando y ponía mi granito de arena, iba detallando lo que eran todas las orillas. Se ve en cámara. Ah, no sé, se ve chingando. Sí, se ve bonito. Está bonito. ¿Cuánto les costó el bote? 800. De 4 litros. Amor, me arruinas mi foto. ¿Pero si es la vea? Sí. Es 3 en 1, impermeabilizante, sellador y pintar. Y ya vamos a poner las lámparas. Estas son las que compramos, bueno, las que usamos siempre, Tecno Light. La verdad es que sí nos duran bastante. Acá les dejo la cajita. Oli, ya ponla, amor, ya ponla. Este, ya Oli la está instalando, quiero que vean, porque se veía ya bien feo ese hueco de ahí. Ya estamos preparando todo para, ahorita van a ver. Estoy bien nerviosa. Acá está Oli instalándolo. A ver, amor, préndela. ¡Ah, su! No, sí, así ha falta. Y ahora falta de este lado. Viejita. Listo. ¿Y cuánto te costaron, amor, las lámparas? ¿No te acuerdas? ¿90? Sí, 70 cada una. 70 cada una, porque también luego manejan mayoreo a partir de 5 piezas. Entonces nos costaron 70 pesos y están súper bien. Ahí está. Ya tenemos. Vámonos. Y el traigo va a venir a su cuarto. Amigos, ¿y qué creen? Ya era hora de cambiar nuestro colchón viejito por uno viral que vimos en TikTok. Y es el colchón Emma. Me encanta, la verdad. Acompáñame, amics, a abrirlo, la experiencia. La verdad es que es fácil de abrir e instalar. Acá estoy rodándolo con Oliver. Está un poco pesado, la verdad, no tanto. Me encanta porque si no hubiera estado Oliver, yo hubiera podido solita, sin ningún problema. Trae esta navajita, lo cual facilita abrir en donde viene enrollado el colchón, que son estos plásticos. Y vean nada más qué fácil se abrió el colchón. ¡Pum! De esta manera ya teníamos colchoncito, amics. El colchón Emma que pedimos fue el Hybrid Premium y el tamaño es King Size. Tiene una firmeza media. Aquí la estoy probando con Oliver y la verdad que qué rico. Ya ni nos daban ganas de pararnos. Y vamos a hacer la prueba de firmeza, chicas. Como les digo, es firmeza media. En estabilidad tiene reducción de movimiento y de hal para parejas. Acá están Anushkis para ayudarnos a probar lo que es el colchón. Y 10 de 10, que nada más no se caía el vaso, amics. Les digo que hicimos la prueba y acá lo ayudé porque dije, ¿cómo no se va a caer ese vaso, amics? Así que entre los dos dijimos 10 de 10. Nos encantó el colchón, chicas. Les voy a contar un poquito más sobre este colchón. Vean, de este lado tiene un cierre. Cuenta con 5 capas. 3 de espuma, 1 de resorte para ofrecer soporte y suavidad. Y una funda transpirable, que les digo que se retira. Me encanta porque esta puede ser lavable y facilita, obviamente, tener a nuestro colchón siempre limpio, amics. Tiene tecnología de espuma Airgocelamix, que proporciona una transpirabilidad excepcional. Y te mantiene fresco y relajado durante toda la noche, que es lo que siempre queremos en un colchón. Aquí yo le puse un protector impermeable para que no pase lo que es el agua y siempre esté limpio nuestro colchón. Les voy a decir un poquito. Tiene 100 noches de prueba el colchón. Me encanta porque tú lo pruebas 100 noches y no te vas a arrepentir. Tiene 10 años de garantía. Entrega y devolución gratis. Compra cómoda y segura, amics, súper segura. Y tiene hasta 12 meses sin intereses, que es lo que me encantó también porque es una facilidad de pago muy accesible. Tenemos código de descuento, amics. Claro que tenemos código de descuento, que es AMI Alvarado, para un 7% de descuento. Así que, ¿qué esperas, amics, para ya cambiar ese colchón viejito, actualizarte, amics? La verdad es que yo, saben que cuando recomiendo algo es porque de veras lo ponemos a prueba. Después les voy a platicar cómo vamos con el colchón. Ya pasamos unas noches ahí. Y créanme que el colchón no succiona. O sea, la verdad, no queremos despertarnos. Ya dos veces Diego llegaba tarde porque nomás no me paraba. Estén atentas porque me van a ayudar a escoger la recámara. Ocupo una recámara con urgencia antes de que se manche esa pared, amics. Así que, esperadlo en próximos videos. Amics, ya para acabar este video, quiero compartirles que fuimos a la Feria de los Tacos de San Nicolás, Buenos Aires. No, amics, la verdad es que a suyo me llenen nada más comer tanto taco, tantos, este... Ay, ¿cómo se les llama? Trompos. Vean, este era de 500 kilos. Acá en Puebla hay unos que se llaman Tacos Los Pastores. No, o sea, los tacos más ricos, la verdad. Les voy a poner la ubicación acá abajito. Está llegando casi el parque ecológico. A esta feria nos invitó un amigo y la verdad es que no se van a arrepentir. Vengan el otro año, chicas. Está muy bonita la iglesia, está muy bonito todo el ambiente que se pone. Ay, no, chicas, la verdad es que yo amé. Yo no me quería ir, me quedé dos días. Y sí, vean nada más qué bonita iglesia. Si tienen la oportunidad de conocer nuevos lugares, háganlo. Diría, como dice San Nicolás, Buenos Aires. Tomar otros aires estaría súper bien, amics. Y acá ya al final llevamos a los niños a la feria para que se fueran felices con su juguetito, para que a mí me dejaran enfiestarme, ¿no es cierto? Pero sí, amics, miren nada más la carita de esos muchachitos. Ahora era el turno de divertirme, amics. ¿Y qué creen que vino el sonido famoso y obvio? Tenía que estar ahí, chicas, tenía que estar ahí. Y pues aquí tengo que disfrutar un poquito con mi esposo. Hemos llegado al final de este video, amics. Espero que te haya gustado bastante. No olvides suscribirte, darle like y activar tu campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo video. Las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Gracias!